Maestra, cuanta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar, a vivir, tan nuestra, tan recta y tan valeriana, tan afectuosa y humana, que emociona, a decir, recreos, en el patio de la escuela, ronda vallana y rayuela, y el otoño sin fin, la veo, está parada en la puerta, la escuela está siempre abierta, para usted, para mí, maestra, sacrificada y coqueta, cuanta alegría y rabieta, que le hicimos vivir. Tan nuestra, cara cansada, maestra, buscando dar las respuestas, Paseos, niños, rompiendo la siesta, hoy la recuerdo, maestra, tal vez, tal vez, tal vez, se acuerde, de mí. La veo, está parada en la puerta, La escuela está siempre abierta, para usted, para mí, y creo, creo, que hablo por todos, maestra, cuanta canción, como esta, se merece, recibir. La veo, la veo, está parada en la puerta, ronda vallana y rayuela, y el otoño sin fin, y creo, que hablo por todos, maestra, cuando le digo que es nuestra, que nos llena, decir, y, maestra, cuanta paciencia, maestra, 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 labecca, pausa, maestra, maestra, laprechda, maestra, maestra, Gracias por ver el video.